Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptomomy En el video de hoy quiero mostrarles ya en efectos prácticos a Coindex Cómo me ayuda en el filtrado de oportunidades y en encontrar estas oportunidades No solo buscar, sino encontrar, que es lo más importante aquí Como les decía en los videos anteriores, estaba buscando para dónde trasladar unas riquidades de luna Ya había hablado en el canal de Primus Protocol, para aquí trasladé una parte de la liquidez Que estaba solicitando mi Terra Station Ya acabo de hacer una adición de esa liquidez aquí en Primus Protocol Por 50 lunas Y mirando aquí en Coindex Para efectos prácticos de lo que hablamos en un video anterior Cómo filtrar oportunidades En mi caso en este momento estoy buscando Las mejores oportunidades con Terra Y con la Blockchain de Terra Con la Crypto o el Crypto Asset nativo de Terra que es Luna Y entonces aplico estos dos filtros Terra y Luna Vamos a verlo aquí un poco mejor Para que se entienda más fácil el proceso Entonces ya al aplicar el filtro Los filtros son la Blockchain de Terra El Crypto Asset Luna Aquí inclusive podemos poner un APY superior a Pero lo quise dejar así para ver que me arrojaba Entonces aquí por ejemplo yo le puedo decir Superior al 6% que es como el promedio de lo que he encontrado Y ya me está ayudando a hacer ese filtro Con ese criterio Aquí se está demorando mucho Aquí tenemos el filtro Ok Si es que el portal está un poco lento Listo ahí ya lo aplicó Aquí le digo ordenenlo de mayor a menor Y entonces ya tenemos con Luna Aplicados estos filtros Ahora si voy a resaltar la información Para que sea más fácil de entender Aquí en CoinDix estoy aplicando Blockchain Terra Crypto Asset Luna APY superior al 6% Y todas las Volts Entonces aquí ya me arroja Por APY este orden Y estos son los sitios O los protocolos Donde puedo obtener estos APY Entonces aquí vemos que Nos ofrecen Astro por PCI contra Luna No me interesa salirme de Luna O sea quiero seguir con las Lunas Entonces ya empiezo a descartar Digamos que aquí buscaría O dejaría Solo los que sean Luna contra Luna sintético O una derivación de Luna Como este por ejemplo Si Vemos que es en TerraSwap Luna contra Seluna 23.88% Este es Uno de los pares Que puede interesarme Y que Sería genial Poder emparejar Aquí vemos otro que es ST Luna contra Luna Y tiene un 21.61% Entonces porque es tan bueno Acceder a varias fuentes de información Porque me permiten contrastar Y cotejar Aquí vemos que dentro de los protocolos No se incluye No está incluido Loop Markets Loop Marks O Loop Finance Como lo hemos visto en el canal No está incluido tampoco Prince Protocol Si Y tampoco está incluido Mars Entonces Ni Orion Protocol Entonces no están todos Por lo tanto Hay que Consultar otra fuente Espero que esto Los vayan añadiendo acá Como este portal Está nuevo Entonces quería mirar Aquí en Loop Markets Encontré Que si yo emparejo C Luna Contra Luna Estoy obteniendo Un 24.49% Que no está nada mal Entonces Esa sería otra alternativa Si Si ustedes lo ven aquí C Luna Contra Luna Me está ofreciendo Un 24.49% Ahora tengamos en cuenta Que Esto es Armando Liquidity Pulse Si digamos yo aquí Dentro de Coindex Le digo Solo me interesa Tener Luna Aquí ya Nos cambia el panorama Porque es Con ese filtro Ya nos va a mostrar Solo los sitios Donde Solo con Luna Vamos a poder hacer Este staking Y obtener Este APY El portal Está bastante lento No es la conexión Internet Realmente es el portal Bueno Sin embargo Les voy mostrando Aquí En Prince Far Subí mi cuota A 52 Por qué Porque aquí Estoy obteniendo Un 23.68% De APR Que lo puedo Seguir creciendo Ya hoy Había subido El AMPS A dos puntos Como coloque Más stake Me volvió Esta cuenta A cero Pero Pero ya Lo importante Es que ya Tengo Bastante AMPS Para poder Hacerle un post Al APR Completo Y de esta manera Seguir subiendo Y de esta manera Seguir subiendo Este app AMP Aquí Después de cuatro días Voy a poderlo subir Más Pero pues ya Tengo una cantidad Considerable Y Partiendo del hecho De que Estoy recibiendo 43 Unidades De AMPS Por día Pues voy a poder Subir este APR Hacerle ese post Al APR Poderlo llevar Hasta un 27 30 32% Más o menos Es como el estimado Aparte de eso Como estoy haciendo Stake De Primz Y estoy recibiendo X X Primz Primz A cambio Pues eso También compensa Y es más atractivo Y Primz Protocol Pues también Tiene Un total Value Locked Bastante grande Que es un respaldo Para mi De 578 Millones de dólares Entonces bueno Y ya volviendo Aquí a CoinX Que se quedó pegado Espérenme Yo refresco Ya listo Parece que ahora sí Entonces Si yo me dedico A aplicar Este filtro De 50 Como cambió El panorama Y solo me botó Una opción De resultado Solo arrojó Una opción De resultado Entonces aquí Tenemos que tenemos A Terra El primer filtro Single Stake Segundo filtro Luna Tercer filtro Y el APY Y aquí Y aquí me arrojó Ali Lido 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 me sorprendió Ya lo había visto Pero no lo había Revisado a fondo El total Value Locked Que tiene Lido Es de 7.438 Millones De dólares Eso es Una cifra Muy diciente Y que brinda Mucha confianza En el portal Entonces Aquí voy a hacer Recuerden que es Importante Diversificar No colocar Sus fondos En un solo sitio De hecho Este video Estaba dedicado Más a Lido Que a cualquier Otra cosa Sino quería Mostrarles De donde Se llegó A la conclusión De que Lido Puede ser Una gran Alternativa En este momento Si yo miro Los validadores En la Terra Station Normal Pues en promedio Están Ofreciendo Un 4 Un 5 Por ciento De APY Para el stake Por eso Decidí mover Mi liquidez A otros Protocolos Para mejorar Este acceso Entonces Aquí simplemente Entramos Lido Básicamente Es un portal Donde podemos Trabajar Con Ethereum Las blockchain De Ethereum Terra Solana Kusama Y Polygon Está genial Porque podemos Hacer Stake De 5 De las principales Blockchain De tercera generación Y tiene un excelente Respaldo Porque ya en total De De staking Es de 17 mil 866 millones De dólares Es una cifra Bárbara Entonces Si yo aquí Le digo Listo Quiero entrar En Terra Y quiero hacer Stake De Luna Me está ofreciendo Un 6.7% Para el stake Como lo vemos Aquí 6.7% De APY Entonces Si entramos Aquí Ya podemos Conectar Nuestra Terra Station Mobile Yo lo voy a hacer Aquí con Terra Station Mobile Recuerden Recuerden que Una vez Que se conecten Su Terra Station Mobile Les va A confirmar La La operación Perdón Yo tenía El celular En datos Lo paso Al wifi Para que sea Más rápido Y una vez Que se conecten Aquí Mientras tanto Vamos viendo Que el total De stake De Luna Dentro de Lido Es de 85 Mil 85 millones 766 Mil 900 Lunas Es Impresionante Perdón Yo vuelvo A conectar La Terra Station Mobile Porque se quedó Se quedó Pensando Y no Respondió Hay Bastante Congestión En Algunos Portales Del ecosistema De Terra Yo he notado Que Se demoran En responder Está Bastante Lento Hay que Llenarse De paciencia Y esperar Voy a Pausar Un momento El video Bueno Mientras tanto Les voy Contando Que Laido Tiene Su propio Manual De Dao Recuerden Que esta Es una Aplicación Descentralizada Y Entonces Aquí Pueden Ustedes Ver Toda La Información Como Opera Con Que Blockchain Trabaja Y De esta Maniera Pues Nos Facilita Como La Apropiación De La Información Aquí También Me Muestra Como Es El Liquidy Terra Staking Las Recompensas Que Han Entregado En Este Tiempo Y Estos Son Los Pasos Hacemos El Stake Recibimos Una Recompensa Podemos También Construir Aquí Aplicaciones Y Podemos Hacer Un Stake Listo Listo Ya Respondió La Terra Station Mobile Ahí Ya Quedó Conectado Entonces Ya Paso A Hacer Aquí Un Stake De Luna Aquí Voy A Colocar Cuatro Voy A Dejar Diez Para Hacer Un Stake Dentro De Loop Markets Entonces Aquí Nos Da La Opción De Hacer La Conversión A St Luna O A B Luna Yo Prefiero Hacerlo A B Luna Porque La Conversión De Luna A Luna Se Puede Hacer Muy Fácil Dentro De Anchor Protocol Si Total La La Conversión Es Muy Parecida Entonces Hago Aquí El Bound Dentro De Mi Terra Station Mobile Confirmo La Operación Pongo El Biométrico Se Encola Y Ya De Esta Manera Quedo Queda Completo La Transacción Ahora Espero Acá Ya Quedo Completo El El Stake De Los Diez Lunas Entonces Como les Decía Aquí Dentro De LUT Markets Encontré Que Celuna Contra Luna Está Ofreciendo Un 24.49% De APY Combinado Ojo Que Es Importante Tener En Cuenta Que El APY Nominal Es Muy Diferente Del Real Entonces Eso Para Que Lo Tengan En Cuenta O sea Este 24.49% Viene Siendo Como Un 20% Porque Hay Una Fracción Que Se Lo Comen Los Fees Y Las Recompensas Y Las Conversiones Et Etc Etc Entonces Lo Tengan Muy Presente Entonces Aquí Quiero Armar Este Pool De Celuna Contra Luna Para Lo Cuál Entro Aquí Primero En Swap Y Voy A Convertir La Mitad De Los Luna Que Tengo A Celuna Aquí Tengo Luna Entonces Cojo Cinco Y Los Convierto En Celuna Recuerden Que Celuna También Lo Tenemos Dentro De Primus Protocol Si Y Ahí Podemos Hacer El Swap En Determinado Momento Que Se Llegue A Necesitar Entonces Aquí Abrimos Nuestra Terra Station Mobile Firmamos La Transacción La Probamos Y Ya Con Esto Quedamos Listos Para Armar El Pull Celuna Contra Luna Entro Aquí En Pull Busco Celuna Le Pongo El Máximo Contra Luna Y Armo Pull Vuelvo A Confirmar Mi Terra Station Mobile Y Así De Esta Manera Ya Queda Armal El Pull Ahora Simplemente Hago El Farming Entonces Aquí Entro En Far Y Busco El Pull Celuna Celuna Luna Celuna Contra Luna Hago El Far Y De Esta Manera Pongo A Trabajar De La Mejor Forma O De La Forma Más Óptima Los Lunas Que Tenía Disponibles Que En Total Eran 60 Para Seguir Cultivando Y Cosechando Lunas Me Interesa Mantenerme Luna Luna Es Un Proyecto Que Está Dentro De Top 5 De Mi Portfolio Y No Quiero Salirme De Luna Por Eso Me Interesa Mantenerme Luna Aquí Autorizo La Transacción Y Ya Queda Liquidity Pool En Farming De Celuna Contra Luna Entonces Nada Esto Es Todo Lo Que Quería Contarles En Este Video El Portal De Lido Está Bien Interesante Porque Aquí Tenemos La Opción De Hacer Stake Muy Seguro Dentro De Ethereum Terra Solana Kusama Y Polygon Simplemente Escogemos La Blockchain Y Miren Que Aquí En Coin Dex Podemos Hacer Esa Validación Vamos A Suponer Muy Rápidamente Para Hacer Otro Efecto Práctico Que Dentro De Polygon Quiero Ver Opciones Para Matic Y Le Digo Que Me Muestre Todas Las Bolts Matic Con Un APY Superior Al 6% Se dan Cuenta Que Aquí Ya Encuentro El Grueso Si Digamos Yo Quiero Hacer Un Single Stake Pues No Me Muestra Nada Quitémosle El Matic A ver Que Me Muestra Ya Me Muestra El Protocolo Polygon Pero Con Otros Otras Otros Asets Como Quick Casi Que Solo Es Quick Si Si Pero Con Estos Filtros Nos Va A Ayudar Muchísimo Encontrar Muy Buenas Posibilidades Digamos Que Aquí Solana Quitemos A Polygon Dejamos Solo Solana Y Aquí Hacemos El Ejercicio Solo De Nuevo Con Solana Entonces Entonces Me Me Muestra Que En Marinate Con Solana Me Ofrece Un APY De 6.05 Si Vemos Está Más Bajo De Lo Que Me Ofrece Exodus Wallet Que Está En 6.35 Entonces No Vale La Pena Sacarlo De Allá Hacer El Un Stake Esperar 21 Días Vemos Que Exodus Está Ofreciendo Muy Buen APY Y Entonces Ahí No Me Movería Y Dejaría Estos Movimientos Los Hago Cuando Encuentro APY Superiores A Los Que Tengo En Este Momento Si Y La Idea Es Estar Diversificando Y Sobre Todo Recuerden Tomar Utilidades Cuando Los Picos Tomen Utilidades Y Con Eso Pues Pueden Abrir Otras Pools Hacer Más Farming Y De Esta Manera Nuestra Granja O Nuestra Agricultura De Cryptos Va Creciendo La Idea Es Siempre Ir Creciendo El Cultivo Teniendo Más Assets En Cosecha Vamos A Tener Una Mejor En Siembra Perdón Vamos A Tener Una Mejor Cosecha Entonces Nada Esto Es Laido Es Un Portal Bastante Interesante Bien Respaldado Con Enorme Liquidez Si Como Les Decía Laido Ya Tiene Un Total De 17 Mil 807 Millones De Dólares Esto Ya Es Un Respaldo Y Un Sello De Garantía De La Seriedad Y La Confianza Que Los Inversores Ponen En Una Plataforma Como Esta Entonces Nada Esto Es Lo Que Quería Contarles En El Video De Hoy A Todos Ustedes Gracias Por Su Atención Espero Que Esta Información Haya Sido De Su Interés Y Les Aporte Valor Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos